Reinó el caos en el Mazatlán contra Pachuca. Al minuto 42, Salomón Rondón fue expulsado de forma incorrecta. El delantero de Pachuca, de forma 100% accidental, propinó una patada en el rostro a Facundo Almada de Mazatlán. Cierto es que cuando hay sangrado, puede existir una revisión en el bar, pero en este caso no aplicaba, ya que no hubo un movimiento adicional del pie de Salomón Rondón, entendiéndose como movimiento adicional, un movimiento voluntario, injustificable o premeditado. Inmediatamente después de la expulsión de Salomón Rondón, Gustavo Cabral también fue expulsado por insultar al árbitro Marco Antonio Ortiz. Acto seguido, Cabral encaró de forma retadora al silbante, literalmente nariz con nariz, hecho que debería hacerlo acreedor a una sanción ejemplar. El árbitro también empujó al defensa de Pachuca para apartarlo tras su retador acercamiento. A diferencia de aquella acción del Curro Hernández en el América contra León, esta acción del silbante se considera justificada tras la actitud de Cabral, pues fue su forma de alejar a un futbolista que, sin control de sus emociones, fue a encararlo e incluso hizo contacto nariz con nariz con él. Sin duda, el gato Ortiz debe mejorar su forma de dirigirse hacia algunos jugadores, pero eso no justifica en absoluto la acción y la actitud de Gustavo Cabral.